Vamos a cambiar de tema. Ahora, se cumplen tres meses de aquella marcha que se realizó en todo el país bajo el lema Ni Una Menos contra la violencia, especialmente y específicamente contra las mujeres. En la Facultad de Ciencia Política se realizó un panel con víctimas de la violencia de género. Entre los panelistas, entre los que disertaron, estuvo el papá de Paula Perazzi. No puedo decir que el Estado me ayudó. Es más, cuando en el juicio, ustedes saben que le habían dado 10 años, nosotros habíamos pedido 18, es un intento de homicidio, o sea, yo estoy viva de milagro. Hubiese estado muerta. O sea, si yo estaba muerta, ¿qué le daban? 12 años. O sea, nosotros no valemos nada. Nos pueden hacer de todo y no valemos nada. La justicia no te ayuda. Trato de decirles a ellas que ellas mismas son las que tienen que salir a luchar por todo esto, y las que tienen que salir a pelear por no más estas cosas. Tienen que darse cuenta que es el futuro de ellas, es el futuro de sus hijos, de sus nietos, como siempre lo digo. Y entonces, bueno, me invitaron y acá estoy, y voy a estar en donde tenga que estar. Quiero trasladar todo esto, quiero ser la persona que me pasó esto, pero que esto sirva para algo. Si esto, venir acá yo a tratar de concientizar a todos estos chicos, sirve, es buena hora, acá estoy. Lo de Kiara fue un poco la gota que reversó el vaso a nivel país, y bueno, todo el encuentro que hubo, todo. Ojalá eso se vuelque en cosas que sean frutíferas para que estas cosas no pasen más, ¿viste? Hasta ahora no se ve nada, hasta ahora no veo ningún cambio.